Arta, ¿tienes una cosita de aquí? ¿Cómo tiene una cosita de aquí? Nada, aquí tienes una cosita de aquí ¿Cuánto tiempo llevas sin besar a una chica, Arta? Pues no lo sé, Martina ¡4.500 años! Efectivamente, creo que la última vez que besé a alguien fue a mi exnovia delante de su otro que fue encima sin amor Fue un troleo básicamente a un chaval que estaba con la chica, pues yo, pum, le besé Arta, necesitas besar a alguien urgentemente y tengo una idea ¿Por qué necesito besar a alguien urgentemente? No lo entiendo mal Como que yo me haga como amigo de su amiga bailarín ¡Yo qué sé que quiera que yo le bese a alguien! ¡No! Chilles, ¿qué pasa? ¿Cómo que qué pasa? A ver, Natalia, ¿tú crees que puedes conquistar a Arta y darle un beso? Pues obvio que sí, claro Yo creo que sí, voy de tranquis, le hablo guay, me muestro tal y como soy Pues yo creo que le podría acabar dando un beso He llegado a la conclusión de que Arta se cierra por tu culpa ¿Mi culpa? Claro, a ver, entiéndeme, entiéndelo a él Está su hermana ahí al lado, viéndolo, pues es normal que se corte Mira, te propongo una cosa Me dejas a solas con él, anoche, aquí, tranquilos, hablando con él, conversando Y tú te vas Ya verás cómo es otra persona Te lo digo yo Bueno, tú tampoco es que tengas mucha experiencia, ¿eh? Bueno, pero algo tengo Bueno, vale Vale, tú, tú haz lo que quieras Tú, yo confío en ti, Natalia Mientras no, no te lo cargues ¿Yo? Yo no me voy a cargar nada Tú, haz lo que quieras, ¿vale? Por flora lo que lo voy a hacer, venga Bueno, pues aquí estoy Me he cambiado de ropa, como podéis ver Así que en este vídeo voy a intentar darle un beso a Arta Pero antes tengo que conquistar a Max ¿A que sí? Ay, qué guapo Mira, 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 mira Mira qué bien le queda, por Dios Le vamos a dar unos lacitos Porque le encantan Y yo sé que le gustan mucho ¿A que sí? Toma ¿No? ¿No quieres? Sí He traído esto a Arta Porque no voy a entrar así porque sí, ¿sabes? No le voy a conquistar Entrando Hola Arta, te vengo a conquistar No, hay que ir poquito a poco Primero que vea que tengo buena afinidad con Max Y luego, pues, a ver qué pasa ¡Holi! Eh... ¿qué haces aquí? Nada, te venía bien ¿Cómo que me venías a ver? ¿Qué pasa? ¿No puedo? A ver, es mi casa, Natalia, ¿sabes? En plan... Un día Chill, en plan... Martiana no le ha hecho absolutamente nada Ya, ya, ya Es que es una sorpresa ¿Pero cómo que una sorpresa? Sí, una sorpresa ¿Y por qué llevas un maldito paquete en la mano? Porque esto es para ti ¡Ah, que es para mí! Sí ¿Y qué es? No sé, hábelo A ver, Natalia, me parece un poco extraño... ¿Por qué? Un poco todo, porque, a ver... ¿Por? No sé nada Es que yo no tengo nada en contra tuya, pero... ¿Sabes? Pero me ibas echando el otro día, ¿eh? Yo no... A ver, yo te he echado porque yo no quería que tú estuvieses aquí, o sea... ¿Ya? ¿Qué es esto? ¡Lazos! ¿Y para qué son estos lazos? Para que se los ponga Ah, yo, me los pongo yo Max también No, Max... A ver, Natalia, muchas gracias, ¿eh? ¿Me vas a dar un abrazo o no? A ver, Natalia Mmm... A ver, Natalia, es que estás poniendo la típica cara que pone un gatito cuando quiere algo de comida, en plan... ¡No! Pues esa cara me estás poniendo para darme un abrazo, Natalia No Me estás poniendo esa maldita cara y te estás riendo demasiado No me gusta que te rías demasiado No ¿Pero me vas a dar un abrazo? No A ver, Natalia, mira Yo, si quieres, cierra los ojos, ¿vale? Cierra los ojos Yo cierro... Que te voy a dar otra cosa Venimos justamente porque tenemos una foto mía Vamos a ver cómo reacciona esto Porque voy a decir que le voy a dar un abrazo a ver cómo reacciona Y le voy a hacer pum Y le voy a recargar la abraza Y le voy a dar una foto mía ¿Qué? Bueno, pues Natalia, puedes abrir los ojos ¿Vale? Así que, mira Te voy a dar ¿Te puedo dar un abrazo? Sí ¡Ah! ¡No! Toma, te voy a dar una foto mía, ¿vale? Y ahora, Natalia, te vas a girar ¿Vale? Te vas a girar y te vas a ir justamente por la puerta que acabas de venir, ¿vale? Natalia, muchísimas gracias Yo no quiero una foto Muchísimas gracias y yo no quiero que estés aquí, ¿vale? Por lo cual... Ah, muy bien, gracias Entonces, no quiero ser borde, pero es que tengo cosas que hacer, ¿vale? Y a mí también Entonces, si has venido por la cara, pues yo lo siento mucho, Natalia No me parece bien, ¿eh? Pero, eh, te tienes que ir Así que yo te abro la muerte y lo siento, Natalia Me voy a Lo siento, ¿eh? Me voy ¿Dónde esté? ¿Dónde esté? Me estoy yendo Me voy Me estoy yendo No quiero que te quedes Adiós, Natalia Adiós, Adiós, Adiós ¡Vamos, vamos, vamos! Pero, ¿por qué Martina hace estas cosas? Me ha traído otra vez a la chica, esta, la profesora de baile Que yo no tengo ningún tipo de tensiones con ella Pero es que, de repente, la tía, ok, me regala cosas para más Que muchísimas gracias Hoy, agradezco un montonazo de detalles Un montonazo de lazo Y ya sabéis que a Max le ponemos un lazo prácticamente cada día Porque es el perro pachero Es el perro de la facha Pero es que no quiero que ella esté aquí Vamos a elegir un color Que hay un montonazo Pero un montonazo, un montonazo Un montonazo de colores Justamente para Max mirar De hecho, es el mismo patrón Así que vamos a ponerle esta pequeña cosa a Max A ver cómo le queda ¡Danela! ¡Hombre! ¡Oli! Tú eres Natalia, ¿no? Sí Tú eres la profe de baile de Martina Sí ¿Qué tal? Muy bien Encantado Me he enterado por ahí de que tienes algo con Arta Bueno, un poco... Bueno, a ver... Tener, tener... No mucho Porque... Pero tú lo quieres o no? Claro Tú quieres tener eso Sí Madre mía No, no, no me digas eso porque me preocupo No, vale, pues mira Natalia ¿Quieres que te dé un consejo? Sí, porfa, porfa Acompáñame Verás Arta es un hombre, un señor, un chico Que le gusta mucho Como puedes ver en esta habitación Le gusta mucho el orden Es un tío que tú lo vas a ver Que siempre se ordena Siempre se ordena con todo Que si la casa esta no está bien puesta La pone bien Que si el cartón este no está recto Lo pone recto Es un chaval así Y no hay más ¿Y con esto qué me quieres decir? Con esto te quiero decir que Cuando tú estés con Arta Intenta ordenar las cosas Vale Parece una dontería Pero no lo es Mi colega Mi amigo Quiero que esté bien Ya Entonces bueno, tú Camela te doy ¿Cómo? Porque siendo ordenada Ya, pero aparte de eso Es que una cita Quiero dar los brazos No me deja Yo ya no sé cómo ven Porque es un chico duro Es como esto ¿Ves que está duro? Pues Arta es tres veces más duro Tú Voy a pegar así meses Meses ¿Ves? ¿Pero qué pasa? Que él verá el trabajo ahí Y si ve el trabajo Es la elegida, chicos ¡Sí! ¡No! Pero no Porque te lo tienes que trabajar Vale, Maximo Squad ¿Qué vamos a hacer? Natalia, tú te vas a tener que salir para afuera Te vas a quedar Vale ¿Dónde está la entrada de la cocina? Vale Entonces yo voy a ir a llamar a Arta Le voy a decir Bro, Arta Es que se me ha ido la cabeza, tío Mira esto, lo he desordenado todo, tío Y yo lo tengo que ordenar Sí Pero, en plan, literalmente Yo entraré con Arta Mira, ¿qué es esto? Y justo vendrás tú Y cuando tú vengas Tienes que decir Pero, ¿qué habéis hecho aquí? ¿Qué habéis hecho aquí? ¿Vale? ¿No sé qué? No sé cuándo Entonces, Arta Verá Que eres una chiva ordenada Que te gusta ordenar Esto todo lo tienes que ordenar Y entonces ahí, verá Que hay un poco de feeling Y entonces... Vale, pues voy a ir a llamar a Arta Vale Y bueno, estás de lado del plan, ¿no? Sí, sí, sí De española ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Uh, uh, uh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Tío, tío, tío ¡Bro, bro! ¿Qué haces? ¡Pero era me encuentro indígena! ¿Tío, qué haces? A ver, vamos a hablar ¡Me encuentro indígena! Literalmente leyéndome el nuevo libro de Arta Controlario Máximo Mirad qué auténtica pasada Lo tenéis en la primera línea de descripción Seguimos estando top 1, bro ¡Bzzzz! 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 Y los primeros que os compréis literalmente vais a ser seguidos posiblemente en Instagram Así que, Franeda, no sé por dónde has venido No me importa, yo voy a seguir leyendo mi Super Mega Ultra Libro Que los padres seguro que lo van a comprar ¡Bzzzz! ¿Qué cosa? ¿Quieres saber si hay una cosa? ¿Qué cosa? Ahora entiendo por qué estás así Yo, el otro día, me puse a leer el libro en mi cama Y por la cara, empecé, estaba tumbado y... Bzzzzzzzz... ¡Bzzzz! ¡Bzzzz! ¡Bzzzzzz! ¡Bzzz! ¿Qué quieres, Franeda? ¡Que estoy Ultra Mega Super Mega Ultra concentrado leyendo el libro! Tú, alta, va, que tienes que ir a la habitación, es pa' vida ¿A qué tengo que ir a la habitación? Anda Espero, espero de verdad que la chica esta, la Natalia esta, ya se haya alargado Porque, a ver, yo creo que no ser desagradecido ni mala persona Pero es que mi corazón ahora mismo está frío como el hielo Por lo cual va a pasar mucho tiempo hasta que una persona lo descongele ¿Entiendes? Vale, eh, para, 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 te voy a explicar una cosa A ver, ¿qué cosa? La he liado Uy, que la he liado, Fraga Acompáñame, solo quiero que me acompañes, lo veas y punto Uy, que la he liado, Fraga Mira, bro, ven por aquí Mira, ves a tu habitación Para, lo, 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 lo Fraga, mira, pero que ha, pero eres tonto, Fraga Bro, te lo juro, aunque parezca que no, que ha sido sin querer Pero, ¿qué ha sido sin querer, de verdad? Pero, ¿qué ha pasado aquí? ¿Y esta que hace ahora aquí? Madre mía, pero no Pero, Arta, ¿cómo tienes la habitación así? Anda, mira, aguanta, aguanta la chaqueta porque me estoy poniendo nerviosa Es que, es que, ¿pero qué es esto? Pero, ¿cómo tienes esto tan desordenado? Madre mía, ¿pero no te da vergüenza tener esto así? ¿Para, nena, pero le quieres todo? Pero, de verdad, eh, yo no puedo con esto Yo no entiendo Es súper buena persona, por eso te lo he estado entiendo Pero, Arta, tío, que esto está roto No, 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 no Pero, ¿qué parece normal? Eh, que vaya bien, ¿vale, tío? No, no, Fraga, 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 no, no, no No veas, ¿no? Ven aquí, ven ¿Cómo voy a venir yo aquí? Que vengas Vale, si quieres Que recojas Vale, yo voy a recoger, pero ¿tú por qué estás aquí? Pues, porque no me gusta el desorden Quiero que esté todo ordenado Vale, pero esto es mi, me lo has desordenado en mi casa, ¿sabes? Da igual, pero yo te voy a ayudar Pues tampoco quieres ¿Y por qué me vas a ayudar? Pues... ¿Por qué me caes bien? Ah, muy bien Vale, pues vamos a arreglarlo, ¿no? Claro Pues vamos a arreglarlo, ¿vale? Voy a poner la chaqueta justamente por aquí Vale Y vamos a arreglarlo Mira, te voy a poner las gafas de alienígenas justamente por aquí Actualmente no es una profesora de alienígenas Y mira, venga, tú a ordenar Eh, tú cuelga dos chaquetas Y yo voy a ordenar absolutamente dos ¿Sabes? No llego, me tienes que ayudar ¿Cómo te voy a ayudar? Pues, cogiéndome ¿Cómo que quieres? Pues te coja ¿Me ayudes? ¿Que me levantes? ¿Que no puedo? ¿Cómo te voy a levantar? Pues me coges de aquí y me subes ¿Qué? ¿No quieres ordenar esto? Sí, pero... Pues va A ver, Natalia, es que tengo que ir a hacer un par de cosas, ¿vale? Vale Entonces, si quieres, en plan, ya está, ya lo ordenaré yo un poco después No, no importa, ya lo hago yo Y de hecho, si quieres crearte esta suadera para ti, en plan de regalo Si me quieras Te regalo la suadera, tampoco quiero ser de esa ¿Un borde? ¿Vale? A ver, un borde... Sí No, eh ¿Por qué? Es un borde A ver, un poco Un poco, soy un poco borde ¿Me ha que te ayude a recoger? Vale, vale, vale Ya, lo... Te ayudas más, ¿eh? Ya, va, eh... Yo ya me voy, ¿vale? Me voy un poquito Es un borde Adiós, gracias, ¿eh? Muchas gracias ¡Me encanta! Franela tenía razón Ha reaccionado como yo esperaba Espero que ahora se fije más en mí Y la verdad es que estoy súper contenta Porque me ha regalado esta suadera Que es súper, 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 súper chuli Me encanta Me encanta el naranja Y cómo me queda Luego me la voy a poner Así que, bueno Ya que estoy Pues le voy a ordenar la habitación La verdad, Maximo Squad Franela, ¿qué haces? ¡Tete! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué haces, Franela? Estás loco de la cabeza ¿Qué quieres? ¿Tete? ¿Cómo ha ido? Pues no ha ido, bro Pero tú no eres tonto, bro Levántatela ahí, tío Es súper guapa, bro Es súper buena persona Es ideal para ti, bro Pero Franela, ¿tú qué vas a saber Lo que es ideal para mí? Bro, pues porque te llevo conociendo Desde que eras así, bro Enano ¿Y qué? Pues que ya sé tus gustos de la chica Porque sé con las chicas que has estado Con las que tú no has estado Con todo No sé, es como antes me ha dicho Que me quería dar un abrazo Bro, te digo una cosa La pelarina está enamorada de ti Pero a lo mejor está enamorada por interés A ver, no lo sé, bro Porque yo creo que Sí, ella es la profe de baile de Martina Sí A lo mejor ha dicho Anda, mira, el hermano de la chica Que le ha enseñado a bailar, ¿sabes? Sí Y ha dicho Mira qué guapo No sé qué, no sé cuánto Y le ha gustado Y ya está interés Al igual no sabe ni quién No sabía ni quién eras Antes de desconocer a ti No me vuelvas Ha pasado lo mismo Ya, pero, bro La vida no se trata de retroceder pasos Se trata de avanzar, bro ¿Qué es lo que me entiendes, tío? Bro No, que yo no quiero Estoy cerrado, no Tienes que avanzar, bro No te puedes cerrar, bro Tú lo que tienes que hacer Es coger Echarle huevos Y ir a la Natalia Y decirle Natalia Vamos a tener una cita O Natalia Vamos a ir a donde sea O algo así Para que la conozcas, tío Porque si nosotros Bueno, no tus amigos Tus hermanos Te decimos Eso es por tu bien, bro No sé, pero es un poco Claro, claro Bueno, bro Yo me voy, ¿vale? Vale, chaval Pues lo que os digo Mira, Marta Como súper raro En plan, no sé por qué Está así Pero bueno Hoy vamos a planear Una cosa, ¿vale? En secreto Entre vosotros Alberto y yo ¡Ay! Es que mira Mira que bien me queda La sudadera, ¿eh? Me la he puesto Porque sé que a Arta le gusta Y está saliendo todo Súper, súper, súper bien A la perfección Franela tenía razón Y yo no sé Pero yo creo que aquí hay algo, ¿eh? Yo creo que a Arta le llama más La atención Y que se va a fijar más en mí Estoy esperando a que Franela Me diga lo que tengo que hacer Porque ahora Yo no sé Qué va a pasar con Arta Así que a ver si viene Franela Y me da un consejito Porque el primero Me ha servido De mucha ayuda ¡Nati! 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 Hola Franelus ¿Cómo estás? Muy bien ¿Qué tal? Tu consejo De locos, ¿eh? O sea Me ha ido súper, súper, súper bien A ver, yo creo Que como nos hemos puesto De que tú te has discutido Así con él Y yo también le he pegado la bronca Y tal Yo creo que ha ido muy bien, ¿eh? Natalia Te vengo a decir otra vez Ay, mira esto Voy a conseguir que te des No un abrazo con Arta Porque un abrazo es para Bueno, como que un beso ¿Qué? Y Maximum Squad Por fin, por fin, por fin Por fin Tenemos un huevo rival ¡Dios! ¡Qué hace como que un huevo maldito rival! Y es que como sabéis Nosotros tenemos Tres millones seiscientos y pico mil suscriptores Y aquí diréis ¡Hasta! ¿Cómo que un rival? Pues sí Hay una persona ultra vega Súper famosa Prácticamente de las personas Más famosas de toda la tierra Que se llama Neymar Junior Este futbolista de por aquí Que tiene Tres millones ochocientos y pico mil suscriptores Y diréis ¡Hasta! Pues hay que superar a Neymar Junior O sea La Maximum Squad Vamos a ser más famosos que Neymar Junior Así que Maximum Squad Nos proponemos un reto Donde tanto vosotros Tanto yo nos comprometemos A superar a Neymar Junior En un corto periodo de tiempo Así que Compartidle el canal Absolutamente todos vuestros amigos Suscriberos Al maldito canal Que es totalmente gratis Para superar a Neymar Junior Puedes intentar llegar a ver este vídeo A cincuenta mil likes Y tampoco olvidaros Si activas la alarma A los ocho y vueltas Para enteraros de absolutamente Todos los vlogs ¿Cómo que un beso? Voy a conseguir Que te des un beso con Arta Vale, pero que le voy a decir ¡Hola Arta! Toma morreo No No Lo que puedes hacer Va a ser Tú tienes que traer a Arta aquí Vale Y tú tienes que poner a saltar con él Aquí en la cama elástica Un poco Ay, yo te pillo Y entonces tú tienes que hacer Como que te haces daño Vale, me caigo Sí Y una vez te caigas Te haces daño en algún lado Vale Tienes que ser la típica historia romántica De Ay, se ha hecho daño Se ha hecho daño Literalmente Lo único que ha hecho Ha sido tirarse Porque me quieren No dar un beso Entonces Natalia ¿Cómo ves el plan? Yo lo veo bien Bien ¿Adjudicas el plan? Adjudico el plan Así que no tenéis absolutamente de duda Es la primera línea de la... ¡Other! ¿Qué quieres, Flamela? A ver, aquí te lo estás enamorada de la chica esa y ya está Es que Flamela, vamos Es que está más panellada de otra cosa, ¿sabes? ¿Quieres que te diga una cosa? ¿Qué? Ven a la cama elástica ¿Pero para qué quieres que vaya a la cama elástica? Bueno, quiero enseñarte una cosa Un truco ¿Qué truco? Si hacer esto A ver, Flamela Mejor aún Así A ver, Flamela Lo sabe hacer todo el mundo Pero con tres montañeras Vale, vale, vale Yo voy Pero espero que no esté ella Que no, hombre, no Tranquilo Pero a ver, Flamela Que yo también se hace un montonazo de truco Que yo también se hace un montonazo de truco, ¿sabes? ¡Conche, Flamela! ¡Somos el truco! ¡Soy un patito saltamontos! ¡Que me caigo! ¡Soy un patito saltamontos! Vale, Arta Te reto a hacer una cosa ¿Qué cosa? Tienes que saltar tres veces Lo más alto que puedas Y luego dar vueltas Hasta que no pueda más ¿Dar vueltas? ¿De qué, Flamela? Bro, así 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 O sea, ¿tú quieres que yo me ponga a dar vueltas en la maldita...? ¡What?! ¡Así! ¡Adiós, Arta! ¡Me voy! ¿Qué haces, Flamela? ¡Adiós! ¡Adiós! A ver, Natalia ¡Holi! Que Flamela me ha propuesto a hacer un pequeño reto para el vídeo Entonces no sé si te podrías apartar un segundo No ¿Por qué no hacemos juntos? Toma Que yo no sé hacer A ver, Natalia A ver si lo sé hacer ¿Verdad? Yo lo hago, ¿eh? Una Dos Y tres A ver, a ver, a ver, espera Déjame, déjame intentarlo a mí también, ¿vale? Es que a ver, yo lo he hecho... A ver, voy a intentar saltar lo máximo alto posible, ¿vale? Así que cuida, Natalia ¡Ay! ¡Ay! Salto Hola ¿Quién tal? Estamos de noche Sí Te has caído un poco de ciego, ¿no? Sí Me he hecho un poco de daño en la rodilla, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, en la derecha ¿Y eso qué quiere decir? Pues que no me puedo mover ¿Cómo que no te puedo mover? No, me duele mucho ¿Estás bien? Sí Es como que me tengo que escurrir, ¿no? Un poco, ¿no? Sí, sí De aquí Vale, vale, vale Tranquila, ¿vale? Me voy a dar una vuelta a Natalia Y cada uno por su lado, ¿vale? Esto no ha pasado No le decimos absolutamente nada Partido Porque no quiero que esto salga a ningún lado, ¿vale? Vale Te doy vergüenza A ver, yo no te he dicho eso Es simplemente Bueno, a ver, lo parece un poco, ¿eh? A ver, es que... Ya te he explicado mi situación Y no quiero que esto... Bueno, me dejaría salir un poquito por aquí con la zona Perdón, ¿eh? Que me estás haciendo daño Perdón, ¿eh? Es que soy... Vale Soy un poco, a veces... Ay... Vergonzoso Vale Bueno, quédate aquí Voy a llamar a... 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 A Alia, ¿vale? Sí Vale Adiós, adiós, adiós Vamos, vamos, vamos Franilo es el mejor Todo lo que él dice Se cumple Para no gustarle A Artan no... No es que se haya quitado rápido, ¿eh? Se ha quedado ahí un buen rato Y me da a mí que no le molestaba Y ahora vamos a ir a la habitación Y me voy a intentar dar un beso Y es un poco raro para mí, ¿no? En plan, es que, no sé Pero voy a decir a Martina Que por favor que se lleve a la chica esta Porque estoy poniendo ya Uy, entre, entre Un poco nervioso, ¿sabes? Hola ¿Cómo va a pasar? Sí Nada, que estoy un poco mejor No te preocupes, ¿eh? Si quieres, llamo a la ambulancia Y que vengan a A por ti, lo que sea No hace falta, de verdad, que estoy mejor Vale, 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 vale Marta, tienes una cosita aquí ¿Cómo tienes una cosita aquí? Nada, que tienes una cosita aquí ¿Estás bien? Sí, es que estoy un poco Un poco, un poco resfriado, ¿vale? Vale ¿Quieres un abrazo? No, no, no Es que estoy un poco resfriado Te quiero Vale, pues no, no, tranqui, tranqui Me voy a poner hielo en la rodilla Adiós Adiós Que voy a... Que voy a ir en chavo En chavo ¿Póximos, cuál la habéis visto? ¿La habéis visto? ¿La habéis visto vosotros? ¿La he visto yo? ¿Esto es un maldito? Pip, 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 pip Como en el vale del fútbol ¿Soy yo o me ha querido dar un beso? ¿What? A ver, yo personalmente creo que no En plan, porque ha dicho En plan, ah, te tienes una cosa aquí En plan, para quitarme Como ella lleva gafas Pues no veo muy bien Y ahora ha dicho No sé que no sé cuánto De verdad, yo espero que no Pero bueno, voy a terminar el vlog por aquí Porque me estoy poniendo ultra mega super nervioso Porque estoy fatal, 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 fatal Super mega vergonzoso No sé qué me pasa Ahora mismo no soy ni harta Así que vengan un pedazo de like Suscribiros al canal Yo soy Harta Y como siempre digo Vive al máximo ¡Suscríbete al canal!